La bolsa española se ha desmarcado del resto de plazas europeas al cerrar en positivo. El IBEX ha subido medio punto porcentual y ha recuperado los 9.500 puntos con el empujón de Iberdrola. La compañía ha subido hoy más de un 4% liderando las subidas del selectivo tras comunicar sus cuentas al mercado. Unas cuentas que han sido muy bien acogidas porque han sorprendido para bien. La compañía ha aumentado en un 15% su beneficio en respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. Y en el lado opuesto, Inditex ha sido el farolillo rojo. Sus acciones se han dejado más de un 2,5% después de recibir un nuevo informe negativo por parte de Morgan Stanley. También ha presentado sus cuentas hoy a 3,5%. De hecho, se ha disparado un 11% en el mercado continuo, mientras que los de Bank Inter apenas se han dejado sentir. Sus acciones han cerrado prácticamente planas en una jornada muy fría para el sector bancario después de conocerse que Deutsche Bank y Commerzbank han puesto fin a su posible fusión. Y mientras tanto, en otros mercados hay que hablar de la caída del euro en su cambio frente al dólar. Hoy ha marcado un mínimo anual en un dólar con 11 centavos y sobre todo del desplome que está sufriendo en Argentina su moneda, el peso frente a la moneda estadounidense. Y en el mercado de materias primas, el barril de Brem vuelve a recuperarse y ya superan los 75 dólares por barril en máximos del año.